Me llamo Carmelo Domínguez de Máximo, hijo del accidentado, dando gracias a que nos apoyaron en todo momento por la desgrasa de mi padre. Desde un principio nos buscaron para apoyarnos. Entonces nos están brindando el apoyo incondicionalmente, gracias a la presidenta que se tomaron las cartas en apoyarnos en este aspecto. En otro aspecto, les pido al pueblo en general que no se aprovechen de las cosas que no estamos pasando. Nosotros somos los que somos los dolientes y les damos gracias a Dios que ya nos atendieron. Por este medio le pedimos al pueblo que, pues, gracias por el apoyo y que no sigan agrediéndose ahí entre ahora sea el pueblo.